¿Qué tal, Ferencia? Buenos días. Bueno, contanos cómo ha comenzado esta novena edición del Festival de Aves, cómo está siendo el acompañamiento de los vecinos y vecinas de Río Grande. Bueno, sí, el viernes pasado inauguramos el festival con una linda actividad en el Centro de Interpretación y la actuación del Coro del IPEZ, donde presentamos todo lo que va a ser la agenda de actividades para todo el mes de octubre. Y el día sábado, bueno, fue el plato fuerte con la inauguración de la muestra de maquetas y la muestra fotográfica a nuestras aves. Que, bueno, estas maquetas y fotos la gente las va a poder visitar en la antigua Torre de Agua de lunes a domingos de 16 a 20. Ya está disponible. Ya está disponible y las maquetas, a fin de mes se va a sacar la maqueta ganadora, la cual el próximo año se construiría el monumento al playero rojizo. Así que la gente que visite la muestra también va a tener la posibilidad de votar la maqueta que más le gusta. Porque, bueno, más allá de que hay un jurado, hay un voto popular también para que haya participación general. Y, bueno, el domingo pasado hicimos una muy linda salida a Bahía San Sebastián y Punta Páramo. Sí. Y este, bueno, esta semana ya estamos toda la semana con recorridas guiadas en lo que es el centro de interpretación, con caminatas por la playa, las reservas naturales urbanas, Laguna de los Patos y Punta Popper, todos inscribiéndose en la dirección de turismo, salidas guiadas. Bien. Y el próximo sábado, en el centro de interpretación, que está, bueno, cerca de la Rodonda del Cristo, frente al barrio Las Barrancas, vamos a estar haciendo a partir de las 15.30 horas una actividad para toda la familia, búsqueda del tesoro, actividades artísticas, arte efímero en la playa, todas actividades al aire libre y ahí en el centro de interpretación, con la temática aves y naturaleza. Y, bueno, ya el próximo domingo se viene la salida de Campo Estancia a los Flamencos, donde, bueno, estamos inscribiendo durante toda esta semana, donde vamos a ir a subir el Cerro Cono y vamos a ir a buscar las aves de las lagunas y de las estepas. Buenísimo. Así que va a ser también una linda propuesta. Eso es importante inscribirse porque la actividad tiene cupos limitados, ¿no? Bueno, sí, especialmente porque hay recomendaciones, porque este tipo de salidas requieren ciertas caminatas fuertes, una indumentaria especial, hay que pasar alambrados, así que, bueno, más que nada ver que la gente vaya preparada, hay que llevar viandas. Claro. Entonces, y bueno, y tenemos, sí, algunos cupos para ingresar a la estancia, así que es importante que la gente se acerque y se inscriba y tenga todas las recomendaciones. Y además estas salidas con vehículos propios, ¿sí? O sea, salimos todos en caravana desde la dirección de turismo y al llegar a la estancia, bueno, ya ahí empieza la visita guiada a cargo de los que van con el grupo, ¿no? Buenísimo. Bueno, entonces es importante que la comunidad se acerque también a la dirección de turismo para conocer todas las actividades que ustedes tienen planificadas para todo el mes de octubre y saber en cuáles nos podemos sumar. Sí, efectivamente, porque todo el mes va a haber de todo y ya en breve estaremos dando a conocer también el cronograma de noviembre porque ya arranca el sentido de un turista en grande también. Entonces, fundamentalmente invitar a la gente que se acerque a la oficina, conozca las actividades, se lleve el nuevo folleto también que lo presentamos hace poco y está todo el quehacer en la ciudad. Y bueno, va a haber diferentes opciones para diferentes públicos, por ahí algunas salidas como estas requieren de gente que por ahí tiene un cierto estado físico, está acostumbrado a caminar, hay otras que son más tranquilas para otro tipo de gente, así que bueno, hay opciones para todos. Bien, Estela, por último, consultarte, estas salidas que mencionas, ¿son aptas para ir con niños? Es para mayores de 12 años. Bien. Sí, eso es fundamental. Bueno, a tener en cuenta entonces. A tener en cuenta eso también. En este caso, este tipo de salidas, sí, hay otras que no, que ya son más abarcativas, pero bueno, este tipo de salidas de día completo, pues nos vamos a las 10 de la mañana y volvemos a las 5 de la tarde. Sí. Y estamos todo el tiempo al aire libre, ¿no? Es que tenemos un lugar donde resguardarnos, ¿no? Claro. Así que bueno, hay que ir preparado para eso. Bien. Bueno, Estela, te agradecemos estos minutos con la radio de la universidad y te felicitamos a vos y a todo el equipo de turismo por todo lo que organizan. Bueno, gracias Florencia, porque siempre están difundiendo nuestras actividades, así que bueno, y también están invitados para la salida que les guste, poder venir a compartir, porque siempre es bueno cuando uno experimenta algo después transmitirlo, ¿no? Totalmente. Es otra cosa, así que siempre son invitados. Muchas gracias, un abrazo. Hablábamos con la licenciada Estela Alassad, directora de turismo del municipio, en este mes de octubre, donde ya quedó instalado en la agenda este festival de aves.